Pues mira, el DMP te lo voy a explicar de una forma sencillita para que podamos entenderlo todos. Al final es una plataforma de gestión de datos, entonces recoge datos tanto de clientes como de prospectos. Todas las visitas que pueda tener la página web o la misma app, incluso datos que puedan obtenerse off-site, es decir, por ejemplo, campañas de display o de programática, todos esos datos se pueden agregar dentro del DMP y luego el DMP tiene la posibilidad de construir audiencias en base a esos atributos de los usuarios y en función de las necesidades de un cliente, pues tú puedes personalizar la página o activar una campaña, un poco lo que desde negocio se necesite. ¿Y qué más DMP puede aportar a negocio, aparte de lo que me estás comentando? ¿Dónde más podemos llegar con DMP? Pues lo más importante que lo que caracteriza sobre todo a DMP con respecto a otras plataformas es la pata de activación. El DMP cuenta con, normalmente cualquier DMP, cuenta con una serie de tablas de matcheo con los DSPs que te permiten alcanzar… ¿Es un DSP? Bueno, pues DSP significa Demand Site Platform, entonces te permite activar campañas de display, sobre todo de programática, en diferentes sites a lo largo de todo internet que estén asociados a esta plataforma. Entonces el DMP, como tú has localizado una audiencia concreta que a ti te gustaría impactar, puedes empujar esa audiencia al DSP y el DSP pues te activa la campaña que tú has preparado en cualquier site, como puede ser marca.com o el mundo, cualquier publisher de este tipo, que ha vendido su plataforma para publicar anuncios de otras empresas. Perfecto. Gracias. Gracias.